Música ¿Qué onda? Nosotros somos el director, somos orientados del Instituto Federal y venimos a ofrecer una propuesta nueva, llena de simples, el equipo de rock, les presento a Rafa, yo soy Kevin, guitarrista y vocalista, y yo soy Wenchu Iguáres, ayuda a los cuantos. Música Nos preparamos un rato para descansar y a Ruta nos juntamos, estamos grabando un EP en nuestro propio estudio, independiente, y pues básicamente por ahí pueden encontrar las colas, las cuales estamos como difusor MX, y pues es una mezcla como de música con sintetizadores, un poquito de rock, muy bonitos, muy raros. Música 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 Música